Sexta, señores, damos todos a ganar menos Atlanta Hawks, que le damos a más. Sin embargo, Toronto Raptor, New Orleans, Milwaukee, Cleveland y Charles Hornets a ganar. Ah, bueno, a más también Charles Hornets, dice, ¿no? Bueno, Toronto Raptor, New Orleans, Milwaukee y Cleveland a ganar la cuarteta. Vinimos con la tripleta. New Orleans, Milwaukee y Cleveland a ganar el palé. A más, a Atlanta Hawks y Charles Hornets a ganar, eh, a ganar. Y le dígate que no puede perder, Toronto Raptor a ganar. Los partidos de hoy, señores. Escogido y Licey, Licey y escogido. Primero, el escogido es a un club a las 3 de la tarde, ya a las 7 y 35. Entonces, el Licey recibe en el mismo estadio que es que ella, al escogido. Águila visita en el estadio Julián Javier, a los gigantes del Cibao. Es a las 7 y 30. Y a las 7 y 35, estrellas orientales visitan a los toros del este. Son los partidos de hoy viernes. Ya ustedes saben. No, Joey. Cálmense. Que mañana es otro día. Y el lunes es una semana completa. Así que sintonicen, no, de 4 y media a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Mañana, sábado, es muy especial. Es a las 10 de la mañana. Recuérdenlo. 10 de la mañana. Aunque todos los sábados de 11 y media a 12. Mañana es a las 10. Por el Mundial de Fútbol, que será transmitido por CDN. Seguiendo las redes sociales, Pío Deportes también. Piedra y P recursos. Piedra y Piedra. Piedra y Piedra. ¡Gracias! ¡Suscríbete!